Las orquídeas, bellas flores que son consideradas por los expertos como auténticas y exóticas bellezas debido a su complejidad. En México el cultivo de las orquídeas está muy ligado también al conocimiento ancestral, como mencionábamos. Entonces, dependiendo la región, tienen alguna orquídea que tradicionalmente hayan cultivado o han involucrado en su dinámica interna. Entonces sí depende también de cada lugar del país la especie que más se conoce o que más se usa. En entrevista con Otimex, el profesor Eduardo Pérez García de la Facultad de Ciencias de la UNAM comentó que en el mundo se estima hay alrededor de 30.000 especies. En México existen más de 1.200 especies. Sin embargo, Pérez García también mencionó que hay varios especímenes en vías de extinción. En la norma oficial mexicana se tienen contabilizadas 80 especies. Ahorita no me acuerdo si son 180 o 80 creo. Pero ese número va a subir en la nueva actualización de la norma. Y no me acuerdo exactamente cuántas metieron, pero yo creo que metieron unas 10 más. Pero la verdad es que este número cada vez va creciendo. Conforme pasa el tiempo, se están incorporando más y más especies y cada vez se tendrían que meter más. Porque sobre todo los bosques de neblina cada vez son menos y menos y menos. Al decir del especialista, las orquídeas no tienen gran aportación ecológica, ya que no ayudan a la fijación de nitrógeno y no ofrecen una recompensa a los insectos. El profesor García señaló que en los últimos años ha surgido un interés por cultivar orquídeas. Bueno, en el comercio formal, recientemente se han incorporado un género que se llama Phalaenopsis, pero esos son de origen asiático y se han hecho muchos híbridos. Y eso es una planta muy vistosa, que las flores duran mucho tiempo y es una planta que para ser orquídeas crece relativamente rápido. En tres años ya se pueden tener plantas en cultivo. En este sentido, el catedrático de la UNAM también reconoció que la venta de orquídeas significa ingresos para comerciantes de flores y la extinción de esta especie golpearía a este sector. La mayor importancia que tienen es cultural y ornamental. Si perdemos las plantas de los bosques, pues podremos perder un gran valor que podría beneficiar a los pobladores locales. Y digamos, podría generarse toda una industria con estas plantas. Con información de Angélica Atzin García e imágenes de José Luis Leone, Notimex.